Pinzón se va para donde Iván Duque el excandidato a la vicepresidencia, Juan Carlos Pinzón, aseguró que en la segunda vuelta votará por la fórmula Iván Duque, Marta Lucía Ramírez luego del fracaso electoral en las pasadas elecciones del 27 de mayo. Esta decisión no es una adhesión, no obedece a un cálculo político, ni a un acuerdo programático. Responde al interés patriótico de colocar como principio rector ante todo a Colombia. Es un deber hacer lo correcto, y actuar para defender los intereses más altos de nuestro país, aseguró el exministro de Defensa. Pinzón agregó que la fórmula presentada por el Centro Democrático es decente, competente, y sería Votaré por ellos. Como ciudadano y con humildad, invito a los todos sectores a rodear al doctor Duque, para que pueda avanzar en los objetivos que nos convienen a todos los colombianos. Por último, agradeció a Germán Vargas Lleras por el apoyo y, a los colombianos que confiaron en nosotros en todo el país. Pinzón comenzó la carrera presidencial lanzándose por firmas con el movimiento ante todo Colombia, recolectando un total de 569.042 firmas. Sin embargo, en mitad de la campaña se sumó a Germán Vargas Lleras como fórmula vicepresidencial. Cabe anotar que quien fuera el candidato a la vicepresidencia de Pinzón, Jorge Mario Ishtman, ya se había sumado en primera vuelta a la campaña de Iván Duque luego de la fusión de los movimientos de Pinzón y de Vargas Lleras. Contexto de la noticia